El presidente del Consejo Directivo de Semapaz, Ulises Banda Coronado, refirió que el ente que preside se encuentra trabajando arduamente a fin de recuperar agua, pues lamentablemente el desperdicio y mal uso de este vital líquido es algo que nos mantiene muy cerca del famoso día cero, por lo que el comité realiza diversas estrategias a fin de subsanar esta lamentable realidad. Banda Coronado resaltó que en relación con el 2021, el 2022 cerró con un ahorro de 1.5 millones de metros cúbicos de agua, una cifra por demás sobresaliente, sobre todo al tratarse de un recurso de primera necesidad. Hemos estado trabajando mucho en la recuperación de agua, respecto al 2021 con el 2022 cerramos este 2022 con un ahorro de 1.5 millones de metros cúbicos de agua, entonces es un dato muy importante. El funcionario expresó que si bien actualmente Semapaz consume más agua, es debido a las diversas acciones que buscan la eficiencia del servicio, pues mencionó que se han realizado labores de saneamiento, mantenimiento y rehabilitación en líneas que presentaban algún deterioro. Tales labores precisamente tienen como fin el ahorro de líquido. Hemos venido consumiendo más agua, pero porque hemos implementado acciones para la eficiencia de esta misma valla, porque teníamos por ahí redes en mal estado y hemos venido trabajando en todo eso para ahorrar el agua. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar el agua, pues debemos ser conscientes que en la actualidad existen comunidades que aún no cuentan con el servicio. Es una pena ver el derroche de tal recurso cuando en algún otro lugar padecen todos los días, pues hay que ir a acarrearla, o bien contratar pipas que les abastezcan del suministro de líquido, algo que además afecta a la economía de las familias. También le pedimos a la ciudadanía que se sume a estas acciones. La escasez del agua dulce hace que resulte imperativo su cuidado, pero el agua dulce potable es aún más escasa y no está igualmente repartida por el planeta, por lo que como ciudadanos debemos aportar en el cuidado de este recurso. Algunas de las recomendaciones para su ahorro, según el portal del Gobierno de México, son no dejar correr el agua mientras se realizan tareas de lavado, cerrar la llave del agua mientras cepillas tus dientes. Esta acción puede ahorrar hasta 40 litros al día en una familia de 5 personas. Procura instalar excusados de bajo consumo. Estos emplean 6 litros por descarga. Vigila periódicamente el estado de tu excusado para que no haya derrames o fugas. Acumula varias descargas antes de tirar el agua. Toma duchas más breves y cierra las llaves mientras te enjabonas o aplicas champú. Aprovecha el agua que al principio sale fría. En lo que se calienta, puedes acumularla fácilmente en una cubeta y utilizarla después en el excusado o para lavar, regar, etc. Para hacer cubos de hielo, usa moldes o charolas de plástico flexibles, lo que te permitirá removerlos con facilidad sin tener que ponerlos bajo la llave del agua para despegarlos. No tienes el agua que utilizaste para cocer vegetales. Con ella puedes preparar sopas. Talla a mano las partes muy sucias para evitar dobles o triples lavados en la lavadora. Usa la lavadora de ropa solo con cargas completas, a menos que tenga ajustes para usar menos agua. Si el agua del enjuague final no contiene detergente, se puede utilizar para regar, lavar, etc. Riega tu jardín solo cuando sea necesario. Hazlo muy temprano o después de que se ponga el sol para evitar la evaporación. Aprovecha el agua de lluvia diseñando captaciones adecuadas. Esta es la mejor agua para las plantas. Desinfecta y limpia tinacos y cisternas, periódicamente. Usa cubeta y jerga en lugar de manguera para lavar tu auto. Agradeciendo atención y difusión para El Salmantino y El Salmantino Radio, Jazz Arciga Martínez.